Comparamos en estudios clínicos la pasta total con ProSalud, la nueva pasta todo en uno de Crest y Oralbe. Gracias a su nueva tecnología, los resultados de ProSalud fueron superiores en áreas muy importantes. Y esto está clínicamente comprobado. Compruébalo tú también. Nueva Crest Oralbe ProSalud. Dos dentistas revisan. ProSalud protege.